¿Qué pasa por ejemplo en los niños que pasan por ejemplo toda la tarde en el daycare o tienen una nana o un tío que se queda la tarde entera con ellos, que le da la comida? Que son situaciones que pasan mientras la mamá, el papá está trabajando. Ellos también forman parte de la crianza de ese niño. Sí, y también tiene que ver con una crianza compartida porque forman una parte importante. Entonces mayormente tú encuentras que hay madres o padres que se sienten muy culpables de tener que dejar a sus hijos hasta las 5 de la tarde en un colegio o tenerlos que dejar en una guardería durante tantas horas. Pero el ritmo social de hoy día para muchas familias no permite que se ajusten o que puedan estar presentes la mayor parte del día con ese hijo o con esa hija. Entonces también es importante que tú te puedas involucrar en esa comunidad educativa. Por lo general los papás suelen elegir un buen colegio por diversas razones. Entonces depositan a su hijo en ese colegio y luego van, lo retiran, muchas veces ni siquiera se bajan del vehículo a buscar a su hijo y están totalmente desvinculados de ese lugar. Entonces si tú estás buscando un lugar para que cuidan, para que cuiden, para que protejan y para que formen a tu hijo, se espera que tú te involucres con esa comunidad. Y por lo regular eso no sucede. Entonces cuando revisamos o analizamos cuál es la culpa y llevamos a generar conciencia o a traer a tu consciente lo que estás haciendo, que es como no una doble moral, pero sí hay una ambivalencia en que, ah bueno, te sientes culpable porque estás dejando a tu hijo en ese lugar, pero no te involucras con ese lugar. Entonces es distinto al padre o a la madre que se baja, deja a su hijo, habla con la maestra, feliz día maestra, se baja y pregunta cómo estuvo el día, cómo te sentiste, quiénes son tus amigos, juega un momento, hasta que tú los dejes recrearse mientras tú los buscas. Así te quedes solo observando. Eso es una manera de vincularte y de involucrarte. Muchas veces él siempre nombra a una tal Ana y nombra a una tal Rocío, pero búscale un rostro a esa Ana y a ese Rocío, ya eso te permite conectar diferente con tu hijo.